Hola amigos, hoy les voy a enseñar a hacer un slime fácil. Lo que necesitamos es pegamento pegamento blanco líquido para lentillas bicarbonato de sodio y esto es opcional si ustedes quieren pueden usar esto para hacerlo fluffy es crema de efectar y los utensilios que utilizaremos una bolsita o algún recipiente con tapa donde se pueda guardar el slime yo tengo esta que es de cierre un recipiente donde podamos donde podamos hacer el slime y por último una cucharita o una paletita para mezclar estamos ya de vuelta ok, entonces primero lo que vamos a hacer es echar un poquito de pegamento blanco ya que tenemos el pegamento blanco echado en nuestro recipiente vamos a abrir el bicarbonato con cuidado ya lo tenemos abierto y el líquido de lentillas y lo que vamos a hacer es echar un poquito de líquido de lentillas y mientras vamos echando bicarbonato con nuestros dos vamos echando líquido de lentillas para que no se nos ponga duro el slime ahora le echamos crema de afeitar ya les dije esto es preferente esto es opcional ahora lo que vamos a hacer es mezclar ahora vamos a mezclar poco a poco hasta que se nos haga el slime vean que bonito nos está quedando y chicos se me se olvidó decirles si quieren le pueden agregar color yo le voy a agregar este color que es el rosado vean por aquí se ve el rosado esto lo voy a echar con una paletita para que sea más fácil vean ya está el slime que bonito nos quedó voy a echarle así un poquito nada más esto también es opcional si ustedes gustan pueden ponerle color yo en mi opinión si le voy a poner color después lo que vamos a hacer es ya agarrarlo con las manos para que lo podamos amasar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! después de un rato ya tengo mi slime y ya no se me pega a mis manos recuerden después de jugarlo tienen que ponerlo en su bolsita o su recipiente lo tienen que cerrar muy bien porque si no se seca vean que bonito y vean así de fácil si es un slime en casa ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!